...e Ismael, el joven futbolista de la banda izquierda que triunfala en el Murcia. Salta el Real Madrid al Estadio Santiago Bernal. ...y recibe la afición madridista al supercampeón de España. Conseguía el título ante el Real Mallorca en una confrontación. El historia de doble partido, sobre todo el Real Mallorca en el primer partido lo hizo bien. ...de Contreras, desde luego, además, un futbolista. Asunzao, veremos el duelo con las faltas, con David Beckham al servicio de Fernando Varela. Peligro vino a trabajar, a cooperar en ayuda defensiva. Cantú cerrado con su fichaje. Ronaldo para Raúl, la pared con Raúl, continúa Ronaldo, el pase, llega el primer, ha marcado el Real Madrid, ha marcado David Beckham. Llega el primero en Liga de David Beckham, minuto dos de partido. La combinación, Ronaldo-Raúl, Ronaldo-Beckham, coloca el 1-0 para el conjunto madridista. La primer gol de la Liga 2003-2004, en la que muchos han llevado la Liga de Beckham. Comienza así, con un gol del futbolista inglés David Beckham, que viene a Ronaldo y a Raúl. Todo muy rápido, fíjate qué pared, rapidísima, con muchísima precisión. Ronaldo sin mirar el centro al segundo palo y Beckham que viene lanzado. Muy sencillo para el Madrid, muy blando el Betis en defensa, sin ser nada agresivo. Fíjate que incluso hasta el lateral lo acaba de cerrar bien. Balón para Iván Helguera, juega el Real Madrid, ese es David Beckham. Te voy a contar que no nos dejan jugar, que no nos dejan hablar, que no, porque va el balón. La presión ahora es de Joaquín. Y Zidane en el cambio de orientación, buscando a David Beckham, el control orientado con el pecho. Quizás no tanto con el balón, pues porque tiene delante muchos jugadores, esa función ya la pueden hacer. El balón largo buscando a Raúl, ha tocado. Que las líneas avancen líneas y que el rechace puedan coger a los centrocampistas del Madrid. Había tocado precisamente Beckham para Zidane, Zidane para... Se ha dejado el balón atrás un poquito Zidane. Y ahí hace el movimiento Mitchell Salgado. El pase de Beckham buscando a Raúl, ha tocado el Betis, el balón va a estar en las manos. El bantillo de la suplencia, el balón de cambienzo para Beckham. Beckham buscando a Raúl, está... Yo creo que es un jugador que se está adaptando a más pasado. Pues quizás que se junten más, que estén más indeterminante en aquella banda. La quinta falta que han sancionado al Betis. Y aún también Agustín Herrerín, el delegado de campo del Real Madrid. Que le da el control de Mitchell Salgado. Se la deja David Beckham. Ahora no hubo entendimiento. El aplauso de congratulación del Bernabéu. Y de Mitchell con su compañero, el que... Progresar, ha frenado bien Mitchell Salgado. El balón es para Beckham, puede montar ahora la contra del Real Madrid. El golpeo de David Beckham, vaya balón que le coloca a Ronaldo. El compañero va a hacerle la ayuda. Y aquí, la variedad que tiene el Madrid este año con su fútbol, ¿no? Un cambio de orientación o un balón profundo. Altura al Betis y poderle salir rápido y jugarle rápido a la contra. Ahí lo vamos a ver. Bien salido hasta ahí, Raúl Bravo. El partido, el golpeo de Raúl al otro lado. Beckham para Zidane, volviendo ahora bien de primera. El Real Madrid, Beckham de Zaira, puede ponerla, pone Beckham buscando a Raúl. Aparece. Los coca, los peina, las deja. Para los compañeros es una buena forma de salir de la presión del Madrid o de la presión. Otra atronador, el sonido ambiente de Santiago. Juega Zidane, el balón al hueco para la carrera de David Beckham. Con el estamingo, vaya balón que ha puesto Beckham. Se ha incorporado Iván Elguera. También está ahí Zidane, el balón contra la barrera. Y estaba a ser Beckham el que toque el balón. Y ahora hubo faltas sobre Beckham. Está diciendo Carmona Vendez a Beckham que el balón tenía que estar un poquitín más atrás. Tenía que estar un poquitín más atrás. Al lado, siete para el Real Madrid, siete para el Real Betis. Sigue siendo la posesión incluso mayor del Betis respecto del equipo blanco. Y ahí, ahí es donde están buenas partes de los problemas. Tenían los dos equipos ahora a jugar por el centro. Estaban ahí a Capi. Se anticipó Elguera, el balón muerto para Beckham. Zidane va a atapar David Beckham. Allá va a atapar Mengo. El servicio de David Beckham. El Betis está demasiado replegado el Madrid. Y le cuesta muchísimo salir. Como se está viendo, por ejemplo, en esta jugada. Los jugadores del Betis se quedan a la presión. Prácticamente todos los jugadores del Madrid vienen de espaldas. Y es muy complicado poder... Necesita también el Madrid que aparezca Zidane. Que para mí es un jugador que ahí le da mucho criterio de medio campo. Ese es David Beckham. El golpe de David Beckham. Buscando los cuadros, el balón, el travesaño. Dice que se ha hecho daño. Le pegó, le pegó Dempain exterior. Fenomenal, fíjate. Cómo le pega Dempain exterior. Y vamos a ver. Es cierto, es eso. Qué golpeo. Cambiaso. Beckham. Quien ha recibido Ronaldo. Vaya... Esta conexión la vamos a ver. Muchísimo este año en el Betis. La conexión de un Asunsao-Palermo. Y este es el golpeo de Beckham. Sanchez Flores, bienvenido. Quique. El Real Madrid está ganando. Estaba ganando por 1-0 desde el minuto 2. Pero en el 34, como ya conocen, empató Juanito. Y desde ese momento el Betis le ha cogido el aire al partido. Y poco a poco ha ido metiéndolo en una... Lo que pasa es que estaba fuera de sitio, ¿no? Quería hacer de organizador y eso no es lo suyo. Él es un jugador de área a área, rematador. Y que le cuesta, ¿no? Moverse ahí en espacios cortos. Sí, sí. No se perfiló para tocar con la diestra. Betis se quedan todos allí. Siempre están juntos. Y si hay algún rechace, siempre va para el jugador del Betis. Que balón ha matado ahí Zidane. Zidane para Ronaldo. El gol del Real Madrid. Zidane para Ronaldo. Raúl, fíjate. Beckham. Fíjate lo que baja, Zidane. Sí, sí, sí. Ahí que ya levanta la cabeza, ya sabe dónde está todo el mundo. Es el jugador que es capaz de abrirlo y es el que lo abre. Es el que es capaz de abrir un equipo que se ajusta y que se mete detrás, como es el Betis, que está trabajando muy bien. Es el Zidane que es capaz de hacer ese control y de meter ese centro provicioso que ha metido. El Barreo recrimina ahora a Mingo esa dura entrada sobre David Beckham. Banda para el equipo blanco. Están realizando ejercicios de calentamiento algunos de los componentes de ese banquillo madridista. Donde están además de César, Morientes, Portillo, Solari, Pavón, Borja y Núñez. No sé si habrá oportunidad. Siempre equilibrando aparece David Beckham. Intuyó perfectamente la jugada, el desmarque de Fernando y el pase profundo de Joaquín. Y se cerró fenomenal. Siempre los laterales. Juega Ronaldo para Beckham. Beckham buscando a Mitchell Chalgado, pisando a Ariel. Era muy complicado, pero los jugadores del Madrid se están animando a tirar sombrero. La presión se ha quedado afuera. Se han quedado tres defensores del Real Madrid. Se ha jugado para Helguera. Ese es Beckham. Ha tenido que meter un punterazo. Se ve en centros chiques y está un poquitín más centrado. Roberto Carlos. Buscando a Zidane. En la frontal el francés se la puede dejar a Beckham. Con el estamingo. Amagó Beckham con el disparo. Prefiere continuar en la posesión. Le trancadellaron al inglés por detrás. La falta fue de Juanito. Y el balón será para el equipo blanco. Activado Juanito. Mucha garra, ¿no? A Beckham. Se va bien que tengas tu estilo, tu filosofía. Pero necesitas ser un poquito más cuidado. Vamos a ver que ahí aparece Portillo. En la frontal lo va a recuperar David Beckham. De liga para el Real Madrid, para el Betis. El debut oficial en la liga española de David Beckham se ha producido así con gol a los dos minutos.